Estas son las espectaculares Vamos a ver con gana Como les dije Vean a lo que vamos a tener oportunidad de correr en la pista Es una chulada Ahorita le vamos a especificar el carro porque va a estar a la venta Y vean, aquí le muestro a este campeón que le gustan las carreras Y va a tener la oportunidad de subirse al parecer en ese carro Qué chulada ¿Cuáles son las redes para que vayan y lo sigan? No hay que entrar 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 O que va a estar apareciendo Vayan a seguir a este campeón Es un grande ¿Tiene buena cuenta de Instagram? Claro que sí Y vean a lo que se va a subir Y vamos a tener la oportunidad de volvernos a subir Otra segunda Ahora quiero mostrarles Una toma De lo que viene siendo del frente Para que vean ustedes la sensación que se sienten ¿Qué tal mis hermanos? ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Luis Castillo Para los que me conocen sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión estamos nuevamente en el foro en Guagua Estamos muy contentos Porque vamos a terminar de tener arrancones Si tienes que encontrar aquí Sabenme que estamos súper emocionados Los invito a suscribirse, a comentarles que tal les pareció el video No olviden compartir los videos Me ayudaría muchísimo Y ya les voy a mostrar un poco de lo que hay Voy a ir a mostrarles lo que vienen siendo los arrancones Lo que va a haber Más allá Y les voy a mostrar todos los arrancones Hoy Llegaron muy poquitos arrancones Pero no vamos a ir más allá que ya nos mire más Vean nomás Todo el poderzote que se ve que trae Y al parecer va a haber competencia Que buena que va La neta nos perdimos aquí Ya volvieron a enchiclar lo que viene siendo la pista Ya le van a dar Vamos a ver Vamos a dar esta carrera ¿A cual le van ustedes? Comenten ¿Cuál piensa que va a ganar? ¿La blanco o la negra? ¿La blanco o la negra? ¿Te traigo un poquete? ¿Ya lo traes? ¿Ya lo traes? ¡Qué perro! ¿Se ganó la negra ahí? Si va a ganar la negra miren Por mucho se me dice que se fue Si Ya nomás Se fue la negra con todo ¡Animo, animo! Ya nomás Vamos viendo a ver que Que va a salir Ya está Ya está Vean nomás Que chulada la verdad Ya está pero bonito Es igual lo similar al de Alfredo de Valenciola El que está rifando Creo que ya lo rifó, no estoy seguro Pero vean Vean que fregonzote Ya estando aquí Al parecer va a darle solo Pero vean Está fregonzote la verdad Vean ahí el buen Tony Buenas, ayúdlas de redes Vamos viendo Este ahorita lo estamos viendo Ahorita en la parte del Tele Tele Vean rico si al integra se fue pero Pero con demasiada ventaja Este es el que les había comentado que había salido con el camaro Y este corre la verdad es un carrazo pero fregonzísimo La neta es un cubetito Está pero súper bonito la verdad Ya nomás Creo que va a ganar este amarillo Vamos a ver que pasa Ya están alineados los dos Ya están preparados Ya están alineados los dos Y ya están preparados A veras que lleve el amarillo Tan caray Pero si ganó el amarillo A pesar de lo que traía Y ya están alineados los dos Y afirmativo ¿Qué pasó mi Tony? ¿Por qué tronaría? Algo el super cargador Algo le pasó Que empezó a tronar Ahorita ya Ya se habían grabado Bueno Ya habíamos llegado ahorita En la parte Y resultó que No había carrera Solo estaba repitiendo dos solos Y dije no Pues me voy a esperar un poquito más Ya para Para que haya algo más Más interactivo para ustedes Para que están alineados los dos Ya no más Espero más que esta Cherokee Y a este carro le den Que chula bata la puta Vean estos Focus La verdad no me había tocado ver este carro Esos Focus Fregunzofe Vean como se van las llantas de enfrente Son muchos huevos Pero bueno miren Muy lindo Ay perro Oye, ya cuando ves esos aerecitos ya es otro rollo y la verdad que si. Le da nomas, es un pregonzote. Vamos a ver, esta carrera se va a poner buena. Pongan en los comentarios cual creen que va a ganar. Ustedes que ya los conocen. Es un pregonzote. Y no manches. Va a ganar el gorro. Vean nomas. Ahí va a ganar. Si, se llevo muy buena. Créeme que está. Si, si. Pagarle esta a Silverado. Esperamos que le de con aquel. Creo que ya calentaron en la parte de aquí atrás. Órale la verdad que está. Una chulada. Vean nomas. Esta a Silverado contra el camino. Aquel que está ahí en la parte de aquí. La están poniendo para prepararse el barrio. Ahí está. Ya nomas. Vamos a ver. Oye, a pesar de que se fue. Ya está cortado. Ya nomas. A pesar de que se fue todavía al último. La verdad que es como muy perro. Ya nomas. Hombre, la neta que se atroca. Pues todavía pasó lo que viene siendo lo del semáforo este. Y todavía aún y a pesar de eso. Este camaro está rompiendo la machine. Camaro CTL1 que es de Parral este carro. Es de Linke. Hombre, es una joya. Está pero estúpido este carro. Todo tuyo, man. Qué perro anda, ¿no? 19 la troca ya. 19. Se fue, pero tardó en cargar, ¿no? Sí, no, cargó todo. Sí, no, cargó todo. Y vean la máquina que está allá arriba de la calle. ¿Te faltemos? Ay, es infinito. Ójale y corra. Por parecer va a correr solo. Pero bueno, vamos a ver cómo corre. Mira, qué fregazos. Sí, mira. Qué perro anda. La neta que está frejo. Qué perro, la neta. La cámara se puso duro, eh. Cráeme que lo dedicó con mucho, la verdad. La cual le van, aquel Infinitum o este BMW. Hombre, está perro durísimo. Qué chula bata. Esto es lo que me gusta, ya que hayan competencias. Porque es lo que... Ah, sí se le fue el BMW. Bye, 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 el BMW. Ya no el BMW. Pensamos... Yo la neta pensé que iba a ganar el otro. Ya porque se estaba... Ya lo estaba alcanzando y vean. Ya no está joyita. Qué chulada, la verdad. Un Camaro contra un Mustang. Vamos viendo a ver cuál gana. Vean en los comentarios a ver cuál le va a ganar. No, el de Xochitl y aquel de 6. Yo le voy a este. Estoy seguro que va a ganar. Ah, caray. Caray, está muy reñida. Y a pesar de que el otro era 6. O el Mustang también se la salió. Vamos a ver cuál va a ganar. Y en un lado, vamos a ver. ¡Eh, sí ganó! Vean nada más. Qué chulada. Ya le están poniendo chicle para brincar. Chicle. Cada que se diera. Sí ganó, eh. Es mi correo está bravo, eh. Yo pienso que tal vez gane el correo. Pero vamos a ver. Tal vez se me decepcione. Pero no, la verdad que es que... No me sé que va a ganar tu correo. Está reñida. Y yo no pensaba que... No, no pensaba que no entras así. No pensaba que fuera a andar tan duro. Sí. Oye, le teníamos tan poca... Muy fácil. Neta. Oye, le teníamos tanta mala pena, oye. No, la verdad que... Pero vean nada más lo que viene llegando. Veanme que esto sí está pero duro. Mira, es mi amigo Abraham, que el que viene grabando ahí conmigo. Vean. Ay, no más. Qué chula bota, la verdad. Estos son los espectáculos. Si ustedes vieran como traemos los oídos. Hombre, eso sí va a jalar durísimo. Hombre, si vieran como casi sentimos que se agarra. De hecho, tuvieron... Tuvo que abrir las puertas porque se le pone lleno de huma en la parte de allá. No, no, no. Pero vean, que aún es a pesar de todo. Vean nada más. Pero más que pregonzote. Ahí le están poniendo chicle para ver si ya que se agarre nuevamente. Es que se necesita calentar mucha... Se necesita mucho calentar la llanta porque trae mucho, mucho huevo. Y necesita agarrarse demasiado. Vamos a ver cómo va. Nada más. Esa que se va a poner pero un poco de gordo. Esa guarda. Se está permonando. Está permonando. Esa que se va. Esa que se va. Hombre, ese... Sin problema se fue, se fue rey Hay veces con tanto poder se va para todos lados Pero no, ese se fue, derechito, sin problema Vean nomás Vamos a ver qué tiempos hizo 10.35 10.35, vean nomás La joyita del piso Ahí viene el Fernando, vean El fotógrafo, vean A ver, vean, están aparecidas Para que no digan que No la arman Este jetito tal vez le van a aquel Y bueno, ¿cuál iban ustedes? Ya están posicionados, ya para correr Ya se prepararon ¿Cuál me saben que iba a ganar? Oye, iban, el jetta se me hace que tal vez Va a ganar, sí, ya el jetta ya se pasó Con bastante El jetta ya nomás Sí, se la llevó Vamos a ver a ver quién gana Este jondita Aquel de aquel lado, fabuleo Aquel león, fabuleo Pero pasadona y a pesar de todo Se ve que sí tiene más caballaje Vean, ahí les voy a mostrar Vean nomás, qué chulada Puedan esta Ya la her alot Ya la hermosa Ya lo llevan Ya nomás Qué fregonsísimo Me enrique, caballé Estos sí son buenas carreritas ¿Esta es cuál piensa que va a ganar? Esperame que Piensa que está blanquito Pero la verdad no sabemos Pero bueno Está ya está listo Bueno, todavía no está listo, vamos a ver con ganas. Como les dije, la Cherokee está perrísima, la verdad. Yo si pensaba pelada que iba a ganar esa. Vean, ahí va a aparecer. Si, la Cherokee, era fácil. Seguro, seguro. Que más que fregón. Ustedes saben cuál piensa que va a ganar. Vamos a ver, vamos a tener que hacer un poquito más para atrás para... Para... Eres un buen... Ustedes saben cuál piensa que... Fabuló el Jetta, pero pues aún así se fue por mucho el Camaro SS. No, la verdad que demasiada, con demasiados carros. Un fregonzote la verdad. Esto es un motor 8, el SS. No, hombre, está bien fregón. Vamos a ver cuál gana. ¿Cuál creen que va a ganar? ¿Cuál creen que gane? Sí, vamos a ver cuál va a ganar. ¿Para qué se va bien? ¿No se sorprende? Sí, sí. Vamos a ver qué nos espera con el Audi. Hombre, sí va a ganar. Sí. Sí, sí, ya no, la verdad que sí. Y aún a pesar de que se ve sencillo y todo, no pensamos qué tal. Pero vean lo que ven. ¿Qué tal? Este desde ahorita también anda rompiéndola. Y bueno, al parecer ya la roja ya está posicionada aquí, Ford. Ya está. Sí, sí. ¿Cuál crees que va a ganar? Vean nomás. Sí. Sí. No, sí ganó la Z71. Sí, 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 sí ganó. Sí. 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 Se araña, se pone, se levanta. Vamos viendo. Se macaron, sí. Títulos. Sí. 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 aquí trae muchos no manches pero bastante tiempo bueno muy buen tiempo la verdad este es el combate que les había dicho la vez pasada en anteriores videos para si no se han suscrito o si no han visto los otros videos anteriores vayan a verlos y bueno miren ya están posicionando ya se posiciono ya la van a ver pueden ver que va a ganar se me dice que esta vez se la vio el camaro entonces cual piensa que va a ganar oh si el camaro se la llevo señor y si y vean el camaro se la llevo vean a lo que vamos a tener la oportunidad de correr en la pista es una chulada, ahorita le vamos a especificar el carro porque va a estar a la venta ellos van a ser los pero vean vean la manera de de accesar esta algo complicado pero vean nomas estos son los que van a preparar estos son los que van a preparar esto es bien vean vean como se ve ahí en frente bueno vean toda la magia que traen acá ahorita ya le vamos a mostrar todo lo que trae para para ahí si les interesa para que se comunique miren ya no se vamos a subir el detalle de de esto de antes de subirme nadie se había subido en la parte del copiloto me estaban comentando que no han preparado lo que viene siendo para que alguien más se siente pero vean nomas vean la botellita que traen hombre ahorita me mostraron el motor hombre esta pasa hecho de lanza este carro esta a la venta creo que esta en un millon de pesos ahorita si ustedes vean vean esta entrada vean toda la magia que trae en la parte de aquí adentro hombre es una chulada este carro ahorita se lo voy a especificar más adelante con ellos pero vean las llantitas que traen adelante de hecho les voy a dejar unas tomas y 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 ¡Gracias! 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 ¡TENGO MIEDO! ¡Gracias! 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 ¡Lo has escuchado de adrenalina! ¡Son 400 metros de altura adrenalina! ¡Sí! ¡Yo ya no sentía el oro si nos lo tupí ahí! ¡Jajaja! ¡Has flipado, eh! ¡No! ¡No! Todos los caras de entrada, más de la tercera y con la segunda ya vamos a estar perfecto ¡Ah! OK! ¡Hombre, interesante! ¡Ay, ya está! ¡Mora, señora! ¡La ruta de Eyla, ¿qué se siente? ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Lo único que vamos a hacer es girar esta ¡Wow! ¡Sí! ¡Miren! ¡No hay chapea! ¡Hombre! ¡Sí, miren cómo está! Ya voy a... Ya voy a bajar para... Voy a cortar Ya... My hands steady I feel ready, but my legs heavy I don't get it, how come I haven't hit it already Still working, I'm still learning I'm still searching, finally yearning Something finally turning, something called a profit If I hear you talking shit, don't get caught in it I'll be popping off and hit your ass Dropping all your shit, yeah I promise this I got promises, you ain't stopping this Cross my shit, you'll be knocked unconscious bitch That's the consequence, I got this I will not quit, man I'm on it Honest, I'm gon' launch quick Then I'm gone, it's just a matter of time Before I'm over the prime And moving on to my prime, just quit my nine to five I'm rocking, and they watching Cause it's shocking, dropping All these top ten songs no stopping It's time to live my life, it's time to live my diet Wish I could slow down time And just enjoy the fun I'm the number one to get it, bro I swear I gotta get it, bro I swear I gotta get it, bro Y vean, aquí le muestro a este campeón Que le gustan las carreras Y va a tener la oportunidad de subirse al parecer en ese carro Que chula ¿Cuáles son las redes para que vayan y lo siguen? No, 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 no No, 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 no Va a estar apareciendo, vayan a seguirlo a este campeón Es un grande Tiene buena cuenta de Instagram Claro que sí Y vean a lo que se va a subir ¡Hombre! Ya nomás La verdad que es algo Que tengan la oportunidad Aún a pesar de todo Ya nomás Imaginen la emoción de subirse a ese tipo de carro Y vamos a tener la oportunidad de volvernos a subir otra segunda Ahora quiero mostrarles una toma De lo que viene siendo del frente Para que vean ustedes la sensación que se siente Para que vayan viendo la pista Todo esto Ok Vamos a ver Y vamos a ver Ok Ok. Bueno, miren, seguimos con este buen piloto. Mira que tú y yo el carro, miren. Mira que es una rinconería y una sensación, pero... ...es un poco de agua. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Son cambios rápidos, me estaba comentando el conductor, que son dos cambios los que trae, primera y segunda, por eso la sensación está muy fuerte. Vean nomás, está muy muy bonito para si se interesa, pero vean nomás, está pero súper bonito, vean, fibra de carbono. Vean nomás, la neta que este carro lo vale totalmente, vean la llanta nomás. Vean, parece algo fregoncísimo, se le quita el cofre en esta parte, de hecho vean chance de cerrarle bien. En esta parte de aquí, vean, todo lo que trae el motor, hombre está fregoncísimo. En la parte de acá está el cofre que trae, miren, este es el cofre que trae, lo trae desmontable, y aquella troca que está allá también, y es la que traen ellos. Pero vean, esperadme que si les interesa, comuníquense, esperadme que no tengo palabras, porque tiene la sensación tan increíble, que es andar en esta cosa. Esperadme que ando bailando, ando con una explicación bien, pues con la adrenalina tope todavía, y eso ya tenemos unos 10, 15 minutos que nos bajamos, y todavía ando con esa energía, esa adrenalina tope, pero bueno, vean nomás, para si les interesa, ahí va a estar. De hecho, de hecho, hoy les voy a presentar al dueño, de hecho, estas trocas que está acá, también ellos las traen. Las han hecho en los mismos talleres, pero si les interesa, también trabajos o algo, imagino que ellos van a estar ahí. Vean nomás. Pero vean nomás. Qué pregonzoso. Vean este motorcito. Está chula bota. Vean las llatitas tan tremendas de acá. Pregonzote la bota. Bueno, mire, le voy a presentar al conductor de este carro, también él me estaba comentando que también él es el conductor, y aquí ellos son los mecánicos, también nos van a explicar todo lo que trae el carro. Buenas tardes a todos, y saludándolos a todos, aquí estamos en el Falcon 1975, mexicano totalmente, todo es Ford. Tenemos un motor este, 460, a trocado 557, con sistema de nitro, tenemos transmisión Power Live, gerencial Ford 9, todo forjado, el motor forjado arriba, forjado abajo. Sistema electrónico de 7AL3, también traemos delay box, aquí lo andamos ahorita calando, anda tirando entre 10.20 a 10.30, pero a puro motor. Todavía sin ponerle nitro baja, todavía es. Todavía sin ponerle nitro, todavía se puede bajar más, pues aquí lo traemos en venta. Él es el dueño y también tiene un taller para que si algún día les interesa algo, ahí van a estar a la orden. Aquí estamos en Chihuahua, a una altura muy alta, en otras ciudades, Monterrey y Hermosillo, pues a puro carburador, el motor es naturalmente aspirado, puede bajar más. Este carro fue fabricado totalmente por él, por Ulises Murillo, él es el dueño. También este, hacemos todo tipo de modificaciones, tenemos un taller, tiene un taller propio él. Ahí les va a aparecer el número él, para si les interesa el auto, también si les interesa algo más de que él les pueda hacer una modificación en autos, créanme que hacen unos autos super fregones. También les quiero agradecer por la oportunidad que me dieron de esa experiencia, créanme que es única. Créanme que no se me va a olvidar este tipo de cosas porque 10.2 segundos es muy poco para toda la pista. Igual hay opciones, en la compra-venta se puede vender sin motor, como quieran los arreglamos. Ok, pero el carro es mexicano, tiene todo en regla, prácticamente nomás le hemos dado sin mucho unas 4 pasadas, o sea, está totalmente nuevo. Con nitrógeno lo bajamos fácil a 9 segundos. No, la verdad que este carro es una fregonería, ya se lo mostré en algunas tomas, todo lo que trae. Vean, ellos se refieren a este óxido nitroso que traen, todavía traen muchísimo. Y vean, les digo, traen jaula, trae esa transmisión que ellos comentan, vean nomás, trae toda esa protección. La verdad este carro está fregoncísimo, la verdad los vale, verdaderamente. Vean lo que viene siendo la parte del escape. Y bueno, miren, crean que este carro está súper azote. Y bueno, miren. Y les agradezco también por acá una de las personas que participaron, que me dieron la oportunidad de estar aquí. Que voy a darle, a darte la vuelta, ¿me da? Él es el bueno. Muchas gracias, créeme que estoy mal. No, la verdad. No, la neta que es una locura de un sueño y créeme que les agradezco mucho por esa oportunidad. Sé que también habían tenido la oportunidad de subir a alguien más, que es la primera vez que ponen lo que viene siendo el cinturón. Sí, nadie se vea subido, de hecho, de copiloto. Es la primera vez que se le pone a alguien el cinturón como copiloto. Sí. Y la primera vez que se anima a alguien también. El carro es totalmente chihuahuense, de Chihuahua, es en Chihuahua. Y aquí, 10 segundos bajos, Hermosillo, Monterrey, nueve medios o ocho segundos. Se encuentra. No, la verdad que les agradezco por esa oportunidad. Sé que no cualquiera tiene la oportunidad de estar ahí. Y gracias por eso, esperemos y seguir colaborando con ellos. Si les interesa, créanme que el carro lo vale. Les voy a dejar en la descripción también los datos de ellos para si les interesa comunicarse. Ahí van a estar. Muchas gracias por todo. Nos vemos.